En el hotel, con un espacio de tu tiempo Voy caminando junto a mano, cerca al mar Con una carta tan breve, flores creciendo en la nieve No harán posible hacer latir mi corazón Vete antes de que el sol desnuda la verdad Es avergüenza de tu frío labio Fiosos martes tras silencio del domingo Con gotas de remordimiento en tu mirada Jamás pensamos ser así Y los vacíos entre tú y mí no harán posible hacer latir mi corazón Vete antes de que el sol desnuda la verdad Y esa vergüenza de tus fríos labios al besar Vete antes de que el sol desnuda la verdad Y esa vergüenza de tus fríos labios al besar Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila Sprecione ręce gdzieś na plażu O tu błysk Wyselany w biegu krótki list Stop doktar śnię dobro myl To wciąż za mało moje serce Żeby żyć Uciekaj z gór świt Porque luego habrá tendencia y no le dará nada El calor de suerte, el calor de suerte y el calor Porque luego habrá tendencia y no le dará nada El calor de suerte y no le dará nada